Pues esto surgió de las reuniones que teníamos cuatro o cinco amigos en un principio. Aquí siempre hubo mucha tradición de destilar aguardiente, aguardiente de orujo, pero esto se estaba perdiendo y todo esto, pues todos los años se repetía la misma historia. Oye, teníamos que hacerlo con nuestra propia agua. Pues al final, en el año 2000, nos decidimos a plantar nuestro propio viñedo y comenzamos a destilar. Y lo que nació con la idea de ser un pequeño proyecto para elaborar entre amigos, lo que era en principio un garaje para hacer unas pequeñas elaboraciones, pues bueno, creció y este es el resultado. Eran conocidos los aguardientes de Líbana, pero el reto principal era hacer vinos de calidad. Se consiguió ese tópico ya de que en Líbana buen aguardiente y vino corriente, eso está superado. Hoy en día es grandes vinos y grandes aguardientes. La ilusión que le hacía a mi padre ver que esto no se perdía y que iba a resurgir de nuevo, que se estaban haciendo grandes vinos. Y como digo mi padre, digo cualquier persona mayor que vio que se dio prestigio a los vinos de aquí, que ellos le tenían tanto, tanto cariño al aguardiente. Y ver que esto ya no solamente se ha consolidado la traición, que se están haciendo nuevas cosas, que se crean puestos de trabajo, que se está exportando fuera de España, pues esto es un orgullo para la zona. Todo el mundo viene por aquí, les explicamos todo el proceso, lo que hacemos y además les damos a probar todo, todos nuestros productos, todo esto de forma gratuita. Nuestra intención es divulgar el producto, darlo a conocer, que se pruebe y esa es la mejor publicidad que se puede hacer porque está dando muy buenos resultados. Haciendo un recorrido por todas las instalaciones, explicando todo, pues se ve que verdaderamente le ponemos cariño a lo que hacemos y nos lo dicen, esto se aprecia. Hay muchos clientes que conocen la bodega y yo creo que todos los años vienen con otros amigos para que la conozcan ellos también, para que vivan esa experiencia que tanto les ha gustado. Cuando pruebas un producto es bueno y encima tiene alma, pues te quedas con él. Gracias. Gracias.